Estoy seguro que no soy el único que terminó con más preguntas que respuestas con el Stories from the Outlands del día de ayer. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy su amigo Raciel Junior y esta ocasión les traigo ahora sí un análisis un poquito más completo y más profundo, un poco más meditado sobre el videoclip Stories from the Outlands, como ustedes le quieran llamar, del día de ayer. Como habrán notado el día de ayer estaba algo confundido por muchísimas imágenes que vimos, había algunas cosas que yo posiblemente ya no recordaba, pero sí que hubo cosas que no quise confirmar durante el directo porque obviamente esto lo iban a tomar como una verdad. Como mencioné, esta ocasión ya traigo más meditada la información, un poquito más investigada y ahora sí les puedo dar respuestas un poquito más precisas. En los primeros segundos de esta cinemática podemos ver bastantes edificios de diferentes compañías o empresas, entre los más resaltados son Cheyrex Inc. y Silva Pharmaceutics, también atrás podemos ver a uno de Kodai Industries, más al fondo podemos ver un edificio de la IMC, uno de Vinson Dynamics y entre otros edificios que son también parte de Easter Eggs. Más adelante nos presentan al agente Víctor Maldera, quien estaba investigando el caso del Dr. Alexander Knox, para quienes no sepan Alexander Knox prácticamente es Caustic. Y en resumidas cuentas se hizo pasar por muerto y es por esto que Víctor Maldera lo está buscando y busca más pruebas de que sigue vivo. También podemos ver una foto de Víctor con Forge, haciendo alusión que fueron compañeros de boxeo. Más adelante podemos ver algunos casos en los cuales también está trabajando. Entre todos estos casos podemos ver que también tiene señalada la foto de Crypto con Mila y con Mystic, quien se supone es la madre adoptiva de Crypto y la madre biológica de Alexander Knox. En resumidas cuentas y gracias al acta de defunción que tenemos de Alexander Knox, sabemos que la madre en teoría se llama Katerina Tikasek Knox, la cual podríamos relacionar con Mystic, quien era la madre adoptiva de John en el orfanato también Tikasek. Casi olvido mencionar que esta cinemática tiene lugar en el año 2725, 8 años antes de que transcurrieran los Apex Games. Esto también lo podemos relacionar con que Rampart ya modificaba armas desde los 13 años, recordemos que ya tiene 21 años. Y aquí tenemos la primer Wingman modificada por ella, que es la que tuvimos me parece en el pase de batalla número 5. La persona que le dispara a Pat y recibe su propio disparo parece pertenecer a una mafia, la mafia que tiene como logotipo este dragón. Sin embargo lo más importante es que estaba recibiendo una llamada del tal QW. Si no mal recuerdo, este tal QW fue quien le arruinó la vida a Crypto, ya que él lo contrató para meterse en las cosas de los Apex Games. Ya más adelante tenemos escenas de Pathfinder siendo despedido, recordemos que él pasó por muchísimos trabajos tratando de buscar a su creador. Pero creo que sin duda lo más importante son estos flashbacks. Uno de ellos hace guiño muy importante a Titanfall 2, que es la explosión de Typhon. Aquí al parecer Pathfinder estaba en su etapa de meteorólogo. Sin embargo aquí hubo un error argumental, esto no sucedió en el año 2658. Esto sucedió en el año 2715, confirmado por Manny Hagopian, uno de los escritores de Apex Legends. El siguiente flashback muy importante que tenemos es el de cuando Revenant entró a asesinar a la familia Andrade. Pathfinder sí trabajó en este restaurante, y para confirmarlo tenemos una de las pantallas de carga de la temporada 4. Donde Pathfinder habla sobre el restaurante y sobre un tal estofado de Leviatán y cosas así, pero de que trabajó aquí, trabajó aquí. Entonces no es ninguna sorpresa que él haya visto cómo mataron a la familia de Loba. Y muchos están especulando que posiblemente gracias a esto tengan algún vínculo especial a partir de ahora, a partir de la temporada 8, tengan interacciones o algo así. Pero eso es algo que ya debemos dejar en manos de los desarrolladores, ahí sí ya no podemos meter mano. Y esto al parecer sucedió en el año 2708. Después de ese flashback tenemos uno donde está desactivando una bomba, lo cual tiene muchas teorías pero ninguna respuesta en concreto. Y después de eso tenemos una escena donde Pathfinder es como un tipo de niñera. No se sabe quién es el bebé, incluso hay muchísimas teorías al respecto, se creía que era Lifeline, se creía que era Mirage. Pero déjenme decirles que esto pasó en el año 2683, casi 50 años antes de los Apex Games, por lo cual creo ninguna de las leyendas había nacido en ese entonces. Podría tener que ver algo con Horizon, pero realmente lo dudo. Y hasta ahorita una de las teorías más acertadas es que este es un personaje que a lo mejor aún no conocemos. Porque incluso me parece algunos personajes de Titanfall 2 podrían estar involucrados con esta teoría, pero incluso me parece ni Jack Cooper que es el protagonista podría ser este bebé. Ya que al parecer todavía no nacía aquí, o no sé. Les digo, realmente aún no existe una respuesta en concreto, pero sí hay que tener en cuenta que podría ser un personaje que aún no conocemos y que nos van a presentar muy pronto. Y ya después de tanto flashback tenemos por fin la revelación de la creadora, o por lo menos una de los creadores de Pathfinder, doctora Amelie P. Se cree y se especula que podría ser la madre de Watson por su acento y por el apellido que empieza con P, pero solo es una teoría, no hay nada confirmado. Aparte esta teoría se desmiente cuando vemos la fecha de este video, 2658. Siendo que Watson nació en el año 2711, entonces ya ahí pierde credibilidad esta teoría. Y si esta teoría llega a tener algo de sentido, podría ser doctora Amelie Paquette, pero repito, es solo una teoría. También se especula que esto fue antes de la explosión que hubo en Olympus, la que creó el agujero negro que tenemos en Rift. También gracias a este clip sabemos que Pathfinder fue creado en el año 2658, hace casi 70 años, entonces ya sabemos más o menos la edad de Pathfinder. Algo que casi olvido mencionar es que también hacen mención al parecer a un nuevo planeta que también Loba mencionó en la pelea de Revenant, Greediron. Por el momento es toda la información que pude recopilar, que pude juntar, que pude investigar más a fondo. A lo mejor si se me escaparon algunas cosas, recuerden soy humano, no soy un robot, entonces bueno, a lo mejor las puedo responder en la cajita de comentarios. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela ahí, para eso está, no está de adorno. Si el video les ha gustado me ayudarían muchísimo con manita arriba, compartirlo con sus amigos o en algunos otros lugares, páginas, grupos o lo que sea. Si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones ya que subo esta clase de videos muy seguido. Yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. Adiós. Si te gustó el video dale a like y suscríbete, si sientes pena o rabia acá te vas a entretener. No nos importa una cien color o forma de hablar, y te puedo asegurar que nos vas a extrañar. Acá podrás encontrar todo lo que quieras ver, noticias Apec Titan 4, haremos YouTube arder. Así que si quieres ser de nuestra comunidad, te invito a comentar y la campana activar.